Yeah, 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 ey En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebezota Friquito una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ey, wow Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me zumbir Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared Mami, tú eres élite, no te me límites Déjame hacerte lo que amerites y te levites Dale pa' la escondite, no te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso hangeando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Ma' y nuestra bellaquera nunca la olvido Pero ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey, pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Ey, pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevar a todas Pa' un V.I.P., un V.I.P., ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, ey Que sonríen las que ellas les metían Un V.I.P., un V.I.P., ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, que sonríen las que ellas se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kindle María Y mi primer amor se llamaba Talía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y las de PR que toita son mías Una dominicana que juega bombón Uva, uva bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise amudarme con todas con una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso, ey Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra, ey Pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó 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 Saluden a Riti, vamos a tirarnos un selfie Seichis, que sonrían las que ya se olvidaron de mí Oye muchacho, el diablo azaroso Suelta ese my baby que tú tienes en la calle Buscate una mujer seria pa' ti Muchacho, el diablo, coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío Yo no confío Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte hoy que hace frío Y mañana te vas Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Y llevarse el crédito Ya me aburrío y quiero un totito inédito Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Yo voy a romperte el corazón Ey, no te enamores de mí No te enamores de mí Ey, sorry yo soy así Ey, no sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No Sorry yo soy así Yeah No quiero ser así No, 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 no Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol, ponte el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todo tuyo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese soy tan lindo Y con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví Iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Bye bye a los culos, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame con ese soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con ese soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevarle tu sonrisa Y darle una reservita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami ya me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, pinta el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, tú y yo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con esa vida linda Que con eso yo estoy tan bien Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con esa vida linda Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime, ¿qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Porque la noche ya está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Es así, es así, es así Es así, es así El gatito tuyo te perdió Por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mamá Te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Poderle tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más picha Pero no pierde la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu piqueta me mola Yo soy fan de esa popola No es la piqui, la gendo, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal Mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta Repiola Porque la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está a día Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va No, 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 no Gracias por ver el video 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 El video Quiero ver que tú estás trendy Sin tenerte que joder Vente conmigo, no podemos perder A ti te va a correr Ojalá y tenga suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo materiales Y yo pagué pa' verte Y voy a gustarte Todo lo que quiero hacerte Yo estoy puesto pa' ti Y tú te me quitas Diablo que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puesto pa' ti Y tú te me quitas Diablo que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola Sola Amores vienen y van Como la sola El DM explota Autos le escriben hola Una fila cabrón Y yo quiero la cola Déjame untarte el sunblock pa' que no te quemes Aquí hay muchas nenas lindas pero tú las tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Me siento como el sol, ey Cuando te pones sunblock Baby déjame entrar, dale quítame el lock Yo me lo pasaría contigo, viendo tiktok Déjame sorprenderte, ey Déjame untarte el sunblock pa' que no te quemes Aquí hay muchas nenas lindas pero tú las tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti y tú que me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solito Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola Tú lo que eres una abusadora Voy a buscarte una cerveza y debes el cora Ya, 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 ya La melodía con la calle Tony Dice Baby dame la señal Si me sigues mirando así Te voy a besar, te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar Porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente Viviendo la vida loca Siempre encuentro la corriente Hacen lo que a ti te dé la gana, gana Siempre picheame, no es si el perreo llama Llama Quiero que tú me enseñes que soy mi teacher Una bicha, una pichel Lo que yo te switche Lo que queme la quita Baby yo pa' 30 Soy violenta, soy violenta Hace rato te estás mirando Me di cuenta, ya me di cuenta Ellos sabemos que tú Así que no seas tonto Chico, no le mientas No te viva la película Que ella es la película Y de las que no se renta Sube ese culo y todos comentan Una bad bitch, girl de los noventa Esa carita agridulce Es la que me tienta Una bitch y una menta Pa' mamártela y rompértela Bajo pa' tu cancha y huechártela Si tu amiga quiere, pa' invítala Pa' invítala Que se va a hacer, pero yo no quiero otra No, tú eres diferente Si tú fueras una ola Pues que me lleve la corriente Cosa lo que a ti te la gano Gano Siempre pichea menos si el perreo llama Llama Tú eres de las que sale Tarde en la noche Pero sin dejarse ver Se dejó y no va a volver Ahora está mejor soltera Sale sin hora de llegada No le dice nada Hace lo que quiera Hace lo que quiera La calle prende en candela Y antes de fandarse Prefiere sola tocarse Eh, eh Parece colombiana Le dicen las partes No necesito un hombre Pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando Oh, oh Tiene toda la disco mirando Eh, eh Porque tú no eres como otra No, tú eres diferente Ay, ay, ay Y viene la vida loca Siempre en contra de la corriente Ay, ay, tú haces lo que a ti te la gano Dono, oh, oh Siempre pichea menos si el perreo llama Llama, oh, oh Yeah, yeah, ay Bad Bunny, baby Bad, 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 bad Ey, ey Tony Gaze Tony Gaze La melodía con la calle La melodía con la calle Bad Bunny, baby Bad, 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 bad Ey, ey Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Me tienes el bicho ansioso Ey, ey Quédate en cuatro Que se ve precioso Ese culito es un tramposo Ey Si abres una iglesia Mago religioso Exquisito, delicioso Me la como y ni reposo Ey, ey Baby, lo nuestro es amistoso Pero si tú quieres Cuando sea, soy tu esposo Ok Si, si Encima de mí Fue que te conocí Ey Mami, tú eres así No te hagas Yo también soy así Ok Si, si Encima de mí Fue que te conocí Ey Mami, tú eres así No te hagas Yo también soy así Porque yo soy un cuero Y tú también Y tú también Si el calor es de noventa El agua cero es de cien Vamos a pasarla bien Yo soy un cuero Y tú también Y tú también Si el calor es de noventa El agua cero es de cien Vamos a pasarla bien Pero dale easy Easy Ey Que sabes que soy pisi Ey Y enamorarme es bien fácil Ey Pero olvidarme es difícil Mami, dale easy Easy Ey Que sabes que soy pisi Je Y enamorarme es bien fácil Ey Pero olvidarme es difícil Y nadie se ha enterado Todos los mensajes archivados La baby estudió psicología Y conmigo hizo el doctorado Me tienes desquiciado Ey Tú me prendes como fósforo Contigo hasta en los semáforos Ey Yo no sé qué opina el horóscopo Nah Pero picheo Ven y pártelo Corriendo cana No está encajando en la orilla Va a buscarme novia Pa' que tú seas mi chilla Ey Te gusta ir a la milla Ey Ven y usame de silla Si quieres madrug Pa' hacértelo temprano En lo que acaba el verano Estos dicen que ese culo Lo hizo el cirujano Y fue Diosito Con su propia mano Ey Siempre te doy con los troyanos Ey 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 Si preguntan Dije que somos primos lejanos Ey 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 Tranquila no te voy a decir Te amo Nah Nah Porque yo soy un cuero Y tú también Y tú también Si el calor es de noventa El agua cero es de cien Vamos a pasarla bien Porque yo soy un cuero Y tú también Y tú también Si el calor es de noventa El agua cero es de cien Vamos a pasarla bien Pero dale easy Easy Ey Que sabes que soy pisi Ey Y enamorarme es bien fácil Ey Pero olvidarme es difícil Ey Tú y yo Yo y tú Nos llevamos bien Tú y yo Yo y tú Nos llevamos bien Quiero que Dame luz Yo sigo tus pies A donde vayas Te sigue la luna Tú eres mi galla Como tú ninguna Ey La noche está buena Qué rico se pasa en Kikeya Ey Ey Mi corazón es de arena Pero tú estás dejando tus huellas Ey Ey Cada vez que me miras Sin parar de mover las caderas Ey Ey Esto aquí no termina Nos fuimos a reunir la noche entera Ey Y enséñame a bailar Mami Yo no sé Pero ya estoy borracho Hoy son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Tú y yo solito y el sol Tú y yo solito y el sol Ey Si me dejas te hago Todo lo que a ti te gusta A ti te gusta Ey Rompe esto que yo pago Esa vaina no me asusta No me asusta Si tú te tardas Te beso primero Pártate mala Dale Ponte cuero Que nadie se va a enterar No 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 pares de bailar Eh Eh Nadie le va a llegar A lo de nosotros Esto es más allá Eh Eh Si tú te tardas Te beso primero Pártate mala Dale Ponte cuero Y enséñame a bailar Mami Yo no sé Pero ya estoy borracho Hoy son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Tú y yo solito y el sol Tú y yo solito y el sol Y enséñame a bailar Mami Yo no sé Pero ya estoy borracho Hoy son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Tú y yo solito y el sol Tú y yo solito y el sol Y yo solito y el sol Tiempo Yo me acuerdo de tu talento Te estoy buscando y no te encuentro Dime qué tengo que hacer ¿A dónde le tengo que caer? Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero darte por ley Dime qué tengo que hacer Ey, a dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero darte por ley Quisiera darle replay Quisiera darle replay Escuchando you the Drake El link, el bae La borro, bae Una noche en el Mario Estreno en lo que hay En el parking de VK Ey, baby Extrañalo por vos al frente al parque Que me morda, que me araña, que me marque Se acabaron los condones en el mini market Me fui a capela, uy Que Dios no guarde De madrugada en tu cuarto rula Ay, que no me pille tu pay Me voy a esconder en el closet Lo que se va tu mai Baby, te eras un OG crush Desde que estaba en la high Ahora no sé nada de ti Desde que dijiste bye Bye Lo mejor que hiciste tú Ni sabes lo que hay Ay, ay, ay La hizo suave ahora el Lamborghini Dime si quiere una ride Dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero darte por ley Dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, antes de que yo fuera un rey Ey, llama cuando él se vaya Si te ves conmigo, polices de Maya Que rico me lo mama, nunca me lo vaya Hoy tengo party en Dizu Mañana en el Jibi me quedo por Maya Ey, te voy a dar con euforia Y tú eres mi senda, yeah Y yo, me voy a dar un chopper tí Espero que estés bien Yo he estado con mila y tú sigue en el top ten No me lo niegues, baby, que yo también Eh, eh, ay, oh Me voy a dar un chopper tí Espero que estés bien Yo he estado con mila y tú sigue en el top ten No me lo niegues, yo sé que yo también Ey, dime qué tengo que hacer ¿A dónde le tengo que caer? Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Puerto Rico está bien cabrón Está bien cabrón De Carolina sale reggaetón Y los hijueputas de Bayamón Quieren montarse en la ola y no han ido a rincón Un besito pa' abuela en el balcón Cogiendo todos los hoyos en la Rubicón P-Fucking-R Tierra de Majelo y Teo Calderón Y de Barea el que fue campeón Primero Calderón Maldita sea, otro apagón Vamos pa' los bleachers a prender un blunt Antes que a Pipa le dé un bofetón Puerto Rico está bien cabrón Estoy bien cabrón Puerto Rico está bien cabrón Piche de Amaldíva Yo me quedo en Palomino Si no me voy PRD Un saludo a mis vecinos Aquí el calor es diferente El sol está ahí no La capital del PRD Ahora todos quieren ser latinos No, no, ey, pero le falta sazón Batería y reggaetón Ey, ey, cuido con mi corillo que somos un montón Ey, ey, le falta sazón Batería y reggaetón Ey, ey, cuido con mi corillo que somos un montón Welcome to the Correnton Me gusta la chocha de Puerto Rico 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 Yo creo que el público sabe que esto es una cosa más o menos informal Informal Yo no me quiero ir de aquí No me quiero ir de aquí Que se vayan ellos, que se vayan ellos Que se vayan ellos, que se vayan ellos Lo que me pertenece a mí Se lo quedan ellos Que se vayan ellos Esta es mi playa Esta es mi sol Esta es mi tierra Esta soy yo Esta es mi playa Esta es mi sol Esta es mi tierra Esta soy yo ¡Gracias! 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 Pero denme en el like to el día, por favor, por favor Que antes que te felicien pa' que yo te voy a olvidar Ay, yo te voy a olvidar Antes que te felicien pa' que yo te voy a olvidar Ay, yo te voy a olvidar Ay, ay, ay Me estoy ahogando y a la ola le pedí socorro Escribo tu nombre en la arena a ver si así lo borro Pero tus labios y tus ojos los tengo de gorro No sales de mi cabeza Otra fila y otra cerveza Ya tu recuerdo me pesa Te disfrazaste de rubí y eras Teresa Pero soy un pendejo y todavía me interesa Ay, ay, saber de tu paradero Y preguntarte si fue verdadero O si estás volado como avión y yo fui pasajero Que cojones todavía yo te quiero Los muchachos dicen que yo estoy charreando Pero en bajita seguimos quemando Antes que este feeling se apague ¡Gracias! 4 de la mañana Y Andrea Saliendo de la perla Muchos la critican sin conocerla Calle como un civic Inteligente como un tela Soñando con alguien Que pueda comprenderla Y no quiera cambiarla Solo quererla Solo quererla De la IUPI pa' la Inter De la Inter pa' sagrado Equivocándose de amores En lo que llega al indicado Quiere quedarse en PR No irse pa' ningún estado Pero todo se ha complicado Como si ser mujer fuera un pecado La demonia ha despertado Ey, una guerrera Una de arco Temperamental ni el camarco A la buena beso y abrazo A la mala botellazo Sin soltar el vaso Le gustaba el básquet Leer tú y hacer celazo Pero de esa niña Solo queda un pedazo Se ha buscado un par de casos Por no aguantarle chistes A ningún payaso Ey, mírala como camina Lo que le falta es la tarima Cansada de esperar propina Y de lo que su familia opina Pa' colma ahora El gobierno la llama asesina Una diva campesina Chico Quédate en tu esquina Ey Y no pida rosa Si no aguanta espina No quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer Se ponen a hablar conmigo Conmigo verano van a joder Que diga lo que sea Yo subí y bajó como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero alguien que se atreva Que se atreva y me entienda bien Una loca que no quiere un loco Quiere vino tinto y sushi de yoko Días de playita, helado de coco Se merece tanto y recibe tan poco La May reza por un doctor ingeniero Y ella con bichotes y raperos Mi prima dice que es un cuero Y lo que nadie sabe es que a su corazón Le hace falta un suero Chinga cabrón se comenta Y aunque la ve jangueando Toda la semana no se ve contenta No, lo malo siempre se sabe Y lo bueno nunca se cuenta Joseando pa' la renta Llorando más de la cuenta No hay mujer sin herida Ni hombre que no mienta Ella no quiere una flor Solo quiere que no la marchiten Que cuando compre pan no le piten Que no le pregunten Quiso ayer Y a un futuro lindo le inviten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten No, nunca se lo quiten Porque ella es jefa patrona Y aunque casi, casi por dentro se desborona Sassy Carly se ve cabrona Sassy Carly se ve cabrona La vida va como overstrapping en Fórmula 1 Y bodybaker en Daytona Andrea, sé tú y que se mame un bicho a las personas No quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer Se ponen a hablar y conmigo verán no van a joder Que digan lo que sea Yo subo y bajo como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero a alguien que se atreva Que se atreva y me entiendan bien Hablemente yo lo encuentro funny, funny Sigo mi sueño y buscando ese money Que no hay money, que no hay money Que yo siga buscando ese money, ese money Pa' bailar Que digan lo que sea Ey, ey, el sol salió a janguear con las nubes Y me regalaron un día cabrón Como cuando me quedaba en Boquerón O en Manatí Lo mejor nunca se sube Al menos que en la radio salga esta canción Hoy voy a darle paz a mi corazón Por eso me perdí Me fui de vacaciones Con muchas cervezas y canciones Un shot Por las buenas amistades Y por las bendiciones Y si el día se pone feo Tú me lo haces bonito Ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito Ey, ey Y sorry por la gente que quiere saberlo todo Si pongo el location ya no es un secret spot Hoy voy a pasarla bien y no pensar en na' Y no pensar en na' Y no pensar en na' Porque a veces pienso tanto Que me olvido de dar gracias cuando me levanto A veces pienso tanto Que me olvido de pensar en mí Que me olvido hasta de dormir, hey Así que no se susten si desaparezco Un rato bien lejos yo me lo merezco No me hablen de trabajo, no me hablen de escuela Que ya subí el ancla y abrí las velas Puedo ver el paraíso llegando Isabela Un mango de Mayagüe después pa' la palguera Puerto Rico se ve lindo hasta en Google Maps Y hoy le quiero dar la vuelta con Sensei con Gaps Lo que traigo es vibra linda no quiero frontear Pa' la baby yo después saco un disco de trap No me busque que no me va a encontrar No me va a encontrar, no, no Me fui de vacaciones Con muchas cervezas y canciones Un shot Por las buenas amistades Y por las bendiciones Y si el día se pone feo Tú me lo haces bonito Ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito Ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito No sé qué pasó Otro amor que de repente fracasó En mi cuarto está lloviendo Y afuera está el sol Ey, ey Dime qué pasó Si fui quien falló Sorry por ser yo Ey Y no seré el hombre que te merecías Yo quizás maduré pero en otra vida Nadie estaba listo pa' una despedida Pa' una despedida Y ahora toca un verano sin ti Lo estoy pasando bien Lo escribo y no envío Pero por si acaso lo guardo en mi nota Alejandro San con el corazón partío Y yo con el alma rota Tantos consejos de amor que haya dado Pero parece que en mí no funcionan Tal vez alguien ya te ha enamorado Me duele no ser esa persona Ya no son mis chistes los que te dan gracia Ya no soy la razón de tu sonrisa Ya no hay más regueros dentro de la casa Ni hasta el deseo de ser en Ibiza ¿A dónde habrá ido aquella mirada? Que sin palabras todo me decía Te juro que yo no me imaginaba Lo que se sentía Ni cómo sería Un verano sin ti Baby, vamos a hacerlo Bajo la estrella Y que la luna nos grave Mañana dónde estarán no se sabe Ojalá y el verano nunca se acabe Nunca se acabe Sexo, playa, lo que yo quiero contigo Donde diga yo te sigo A Dios le pedí un deseo Pero no me lo ha cumplido Tu Instagram yo lo toqueo Yo siempre lo investigo Pa' ver si sigues soltera O si volviste Pa' ver si estás en PR O si te fuiste Yo hago lo que sea Pa' que no estés triste Mi mente es una bellaca Siempre te despiste Dime qué va a pasar Dime ya, tú eres una player Y él te gusta jugar Pide lo que sea Y se te va a dar Sí, sí Se te va a dar Yo siempre tengo un llamán pa' millar Un perreo en el billar La noche nos quiere invitar a los dos Baby, vamos a hacerlo Bajo la estrella Y que la luna no es grave Mañana dónde estará No se sabe Ojalá y el verano nunca se acabe No se acabe No se sabe Se acuesto temprano Mañana hay que estudiar Eh Pero llamo a la amiga Diciendo pa' janguear Eh Tiene un culito ahí Que la acabo de testear Eh Pero en bajita Ella no es de frontear Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida ¿Cómo es? Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida ¿Cómo es? Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Pero Ahora enrola Y lo prende Es panita Del que vende Ey Tiene amarlo de repente No sé si me miente Pero sé que tiene más de 20 Lo he hecho de tequila Ni lo siente Ahora ve la vida diferente Buena pero le gustan delincuentes La baby llega y se siente la presión Ella ni trae a ti llamar la atención Ey El perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni trae a ti llamar la atención Ey El perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Como es Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo cinco doce pa' que se la beba Ella es calladita No es que no se atreva Si hay sol hay playa Si hay playa hay alcohol Si hay alcohol hay sexo Si es contigo mejor Si hay sol hay playa Si hay playa hay alcohol Si hay alcohol hay sexo Si es contigo mejor Quítate la ropa que hace calor Días de playa Noches de terror En la gaveta dejo el temor Pa' la envidiosa Pa' así amar Yeah Yeah, 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 yeah Tiny, tiny, ey My honey, baby, baby Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Como es Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Pero No sé quién la dañó No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así Ella me quedaría Lo mismo que yo Y toda vida No sé quién la dañó No sé quién la dañó No sé quién la dañó A ver lo que me quita Gracias por ver el video.